Hola a todos, yo soy Nana. Hola, yo soy Germán. Me pilláis aquí en una posición un poco distendida, espera. Hola. Y estamos un día más en Rager Coffee. Sí, os comentamos que una de las dos muchachas no nos dio señales de vida en el sorteo del poro. ¿Os acordáis? Hace ya un mesecito. Entonces pues vamos a realizarlo otra vez con la gente que os presentasteis en un primer momento. Sí, una de las chicas ganadoras, ya es la señal de vida, nos hemos puesto en contacto con ellas, pero hay otra plaza libre con lo cual hemos decidido repetir el sorteo, ¿vale? Básicamente. Porque se ajustó, hemos dado el tiempo suficiente de marzo. Y vamos a ver qué sale. Lo hacemos aquí para que veáis exactamente que no hay tongo, ni trampa, ni cartón, ni eso. Si todo sale bien y esta chica da rápido señales de vida, pues realmente la semana que viene puede que ya tengáis los poros en vuestra casa. Sí. Así que básicamente lo vamos a hacer exactamente igual que la otra vez, con lo cual os vamos a enseñar el proceso. Por aquí tenemos la lista otra vez con todos los suscriptores y todos los participantes, todos vuestros nombres, todo y cada uno de ellos, ¿vale? Que está entera. Y lo que hemos hecho básicamente es pasarla al generador random de ganadores, ¿vale? Sí. Aquí estáis todos exactamente igual, todos. Así que vamos a darle y a ver quién sale. ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Francesco Carabria! Seguro que es español, en fin. Espero que sí. Pues nada, estar muy atento a este vídeo, Francesco, por favor. El Perú se pone muy bonito, da señales de vida. Nos vamos a poner en contacto contigo, como hicimos con las otras dos chicas, por medio de todas las redes sociales. Mira Twitter, mira Google+, mira YouTube, ¿vale? Porque te vendrá un correito ahí, un mensajito para que danos tus datos. Básicamente. Así que cuando sea, si nosotros no respondemos bloguisia, insítenos que deberíamos de responder, pero quizás no ha llegado el correo o algo, cualquier historia de estas que ya sabéis como es Google. Entonces eso, esperamos que este sí sea el ganador oficial. Y nada, nos vemos ya el lunes con otro vídeo. Así que un besazo a todos. ¡Venga, adiósito! ¡Adiós!